Pistoletazo de salida para una nueva etapa del deporte base en el municipio sevillano de La Rinconada. Con esta prueba de 100 metros lisos se ha inaugurado la nueva pista de atletismo del Estadio Felipe del Valle. Un ejemplo más de colaboración entre las distintas administraciones en su apuesta por fomentar el deporte. Culminamos con esta reapertura del Estadio Felipe del Valle, otro gran proyecto que habíamos planificado hace unos años. La Rinconada lleva muchos años llevando a gala el ser un municipio que apuesta por el deporte y ya hace muchos años que nos hicimos un eslogan que era que el deporte tenía que estar al alcance de todo o bien que el deporte tenía que ser para todo. Aquí hay un modelo de pueblo, de ciudad, de esa mezclanza entre lo que es el pueblo conservando sus raíces, ese eslogan que nosotros llevamos a gala de ser o estar orgullosos de ser de pueblo. Ellos están orgullosos de ser de La Rinconada, pero aquí hay una mezcla de músculos, de ciudad. Hacer del deporte el protagonista, hacer del deporte un elemento de salud, de educación en valores, de hacer ciudadanía. Ese es el objetivo que creo que compartimos en este caso las tres administraciones y el objetivo que tenemos desde la Junta de Andalucía para que el deporte como derecho de todos los andaluces y las andaluzas sea una realidad. El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha destacado que la mejora de instalaciones como esta es una muestra de cómo se está aplicando la nueva ley del deporte. Desde la Junta de Andalucía en los dos últimos años hemos puesto más de 15 millones de euros a disposición de los municipios para hacer posible que ese derecho, como he dicho que no hemos dado los andaluces el derecho al deporte, se pueda desarrollar y se pueda ejercer con total garantía. El uso de estas pistas no se va a hacer esperar, ya que este mismo fin de semana será escenario de su primera competición provincial.